Hey hermano a todos aquí de Ranger20 y estamos en un nuevo vídeo y hacía bastante tiempo que ya no subía ningún vídeo pero voy a subir vídeos así sueltos de mods y esto es un mundo que acabo de crear con algunos mods y vamos a ver, vamos a hacer algunos capítulos es una miniserie que haremos como, si una miniserie como haciendo casas y cosas pero que no sea muy larga así que vamos a empezar cogiendo madera vale lo primero que tenemos que hacer será, no sé, sobrevivir la primera noche, importante, y luego ya veremos a ver como veis en este bioma que nos ha tocado es nieve porque acabo de empezar, ahora tendré que coger el cofre de bonificación y en torno a 10 minutos durará que hay episodio porque no quiero que duren mucho vale entonces hacemos una mesita de crafteo y vamos a ver este librito que pone camping vale bueno son para hacer varios crafteos pero bueno wait a ver ahí está el cofre bueno vamos a ir hacia allí, a ver cae el cofre ¿qué es esto? bueno no sé qué es esto vale tenemos un piquito no 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 tengo ni idea que es no 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 tengo ni idea que voy a buscarlo aquí como se llama enter enter esto no 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 hay pingüinos por ahí no sé si me darán comida o algo y vamos a ir haciéndonos una cajita provisional de madera de madera creo que va a ser bueno podría vale 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 tengo una idea de casa más o menos así que vamos a ver bueno como podéis ver también bueno estos va como podéis ver ahí arriba también tengo el un mapa que es un mod como sabréis ya y bueno vamos a coger un poquito de piedra así vale tiramos piedra y vamos a vamos a hacernos una pequeñita casa para empezar así que vale no sé si veréis mucho voy a subirle bueno creo que está a tope no vale vale ahora lo veréis un poquito mejor y bueno ostras vale pillamos carbón bueno hemos encontrado una cuadra pero no me quiero adentrar mucho porque con los mosques que hay hay enemigos muy tochos y lo más posible es que me maten y como no he dormido pues apareceré bueno vamos a tomar por aquí vale vamos a pillar un poquito de carbón para hacer antorchas bueno bueno pero sabemos aquí que hay una cueva a ver ostras es que no me acuerdo como se ponía el el marcador no me acuerdo con que botón era la verdad bueno estoy yendo famis porque cuando shift a ver pongo shift es que se me pone muy rara la pantalla bueno vale es como que se agacha mucho bueno vámonos de aquí voy a ver donde esta mas o menos la cueva y si eso no me gusta hacerla al lado la las casas porque suelen aparecer enemigos pero podemos hacerla cerquita vale entonces nos podemos hacer la casa esto es hielo si en medio en medio del hielo lo que pasa es que bueno vamos a hacernos la casa expulsora aquí un poquito un poco chula el suelo lo que pasa es que va un poquito laveado vale vamos a hacer vamos a hacer una pequeña casa esto esto se ha construido solo en este capítulo solo voy a mostrar haciendo esto un poquito la casa ya iremos haciendo mas cosas durante los próximos capítulos aquí dos dos y esto aquí esto es el culo de la casa vale y aquí mas o menos va a ser pequeñita porque es la casa provisional no es la casa definitiva y muy importante no romper el hielo porque creo que no se puede volver a poner a menos que tengas toque de seda y bueno esto sería la base y ahora por aquí hacemos esto quiero que sea doble la casa es decir un duplex pero la casa final ya y a ver esto creo que no vale 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 uno dos tres vale ya así y ponemos una porque se me colocan dos en serio vale entonces ya tenemos la base hecha así que vamos a ir rellenando oye visto como he saltado mirad las flechitas que se ponen ahí mirad cuando pulso shift y saltar se me ponen unas flechitas que puedo saltar dos bloques eso está bastante bien mirad le doy un toquecito y se me colocan dos bloques vale vale esto es que va un poquito laveado pero no pero bueno vamos a ir acabando quiero que sea más alta pero de momento la vamos a cubrir de tres vale tendré que ir ahora por más madera sé que estoy colocando bloques mal pero es que como va un poquito laveado pues un poquito bastante vale y me quedo sin bloques vale vamos a coger de aquí los bloques estos por ejemplo este este y no tengo más no bueno pues creo que por aquí voy a dejar el episodio porque como ya he dicho no quiero que se hagan muy largos los episodios creo que la casa sea por fuera de piedra es decir así de roca perdón veis si me colocan dos bloques macho así así y así más o menos quiero que sea esto es algo de velocidad y quiero que sea más o menos así todo esto me cago ya hemos roto eso y ese perfecto y quiero que sea por fuera pero bueno más o menos quiero que sea así y los episodios como ya he dicho no van a durar mucho y bueno en el próximo capítulo seguiremos construyendo la casa y bueno vamos a aquí con la a ver, a ver, a ver aquí me despido a ver pillamos una miniatura guay aquí me despido espero que os haya gustado este episodio y hasta la próxima un tu 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 adiós adiós adiós